¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué alegría que hayas aparecido! Nos pillaron cuando intentábamos robar piezas de repuesto para la rebelión. De camino vimos generadores de energía de clase 5. Podemos ayudarnos. ¿Necesitas una vida? Toma. Está un poco usado, pero sé bien. Limpia el aceite de la muerte. Blitz, viene alguien. Ponte a cubierto. Vamos a tener que atravesar esos paneles para abrir esa puerta. Cúbrenos. Cúbrenos las espaldas, Blitz. Métete en esa cajita y elimina a todo lo que no sea androide. Esta zona va a calentarse rápido. Prepárate para machacar. Servo, si es. Este cable no tenía que cortarse. No, 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 no. No. No, 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 no. Oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!